Que todo lo que respire, alabe a Jehová Bendito es su nombre, y en él confío Cada mañana al despertar, a mi Dios le doy las gracias Por un día más de vida y abrazar a mi familia Ver el cielo tan hermoso, soleado o lluvioso Aleluya, gloria a Dios, porque en él yo me gozo Tengo una nueva vida, en él encontré la salida Ahora vivo agradecido, amo su presencia Tu reflejo está en mí, por sanar mi corazón Aba, Aba, Aba Padre, te dedico esta canción Que se escuche en tu reino, en una sola voz Que todo lo que vive, alabe al Señor Levanto mis manos en señal de adoración Quiero más de ti, lo pide mi corazón Te amo mi Jesús, tu camino es perfecto No hay otro como tú, tú eres tres veces santo Santo, 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 el alfa y el omega Me postro ante ti, que viva su presencia El Señor es mi boca, mi amparo, mi libertador Mi brazo fuerte dispongo mi corazón Yo quiero darte honra y adoración A ti Jesús, a ti Jesús mi salvador Aleluya, gloria a Dios Que se escuche mi voz Te ofrendo esta canción Jesús, úsame para tu gloria Predicar de tu palabra de país en país Llevar de tu enseñanza Que conozca más de ti De tus grandes maravillas El que le dio la vista, el ciego Que conozcan que eres la vida Él quita el viejo corazón Por uno nuevo Te quita la tristeza Y te abraza con amor Aleluya, gloria a Dios Para siempre mi Jesús Él es el Rey del Rey Y es dueño de la creación Adórenlo, alábenlo Denle alabanza Todo lamento, Él lo cambia Por la danza Es justo y verdadero En Él pongo mi confianza Es como el sol cálido de la mañana En el nombre de Jesús Hoy eres hombre nuevo Un nuevo camino Levántate mi hermano Sigue adelante Como un violento Porque los violentos Se quedan con el reino El Señor es mi boca Mi amparo, mi libertador Mi brazo fuerte Dispongo mi corazón Yo quiero darte Honra y adoración A ti Jesús A ti Jesús A ti Jesús Mi salvador Yeah Yes 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 Aleluya, gloria a Dios Que se escuche mi voz Te ofrendo esta canción Jesús Jesús Aleluya Su amor es grande e incomparable Por eso doy gracias Por cambiar mi vida Oro por aquellos que no han entregado su corazón Para que estén más cerca de ti Para que conozcan el verdadero amor Jesucristo This is the boy Roger Ruiz In the house You know Para la gloria de Dios Aleluya Yes 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 ¡Gracias!